¿A madre o al padre? ¿Qué opinas, David? Todo es loco A ver, explicarme por qué estoy desmontando a padre No, 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 es una de las fusiones Estamos probando la temperatura Estamos probando la temperatura, compadre Pero si estaba ya todo montado con el termistor y todo ¿Por qué coño no habéis seguido con la RAM? Ya está, mola más ¿Por qué no habéis seguido con la RAM? Censura Ah, bueno, no os preocupéis de lo que he decidido en vídeo A ver, aquí hay algo interesante Y es que ha conseguido que casi funcione Faltan la mitad No son las borradas por tantas de terceras personas Pero no usar y no son todas No son las borradas por tantas de terceras personas